Para qué mentirte, que ya no aguanto más No sé por qué te niego, que es otro día más Que mi alma no se quiere someter Que no te quiero obedecer, pero te quiero a ti Jesús, toda mi vida hoy se somete Y se arrodilla ante Dios Mi yo, mi yo, mi yo, mi yo Y se arrodilla ante Dios Mi yo, mi yo, mi yo A mi vida hoy se arrodilla ante Dios Mi yo, mi yo Y se arrodilla ante Dios Mi yo, mi yo, mi yo Los temen para que no caiga en la tentación Mi Dios Sorpréndeme con tu amor Porque como tú no hay dos Y como un león fueros nuevamente Para qué mentirte, que ya no aguanto más No sé por qué te niego, que es otro día más Mi yo, mi yo, mi yo No sé por qué me gusta No sé por qué me gusta más No sé por qué me gusta más Que no te quiero obedecer, pero te quiero a ti Jesús, toda mi vida hoy se somete Y se arrodilla ante Dios Mi yo, mi yo, mi yo Mi yo, mi yo, mi yo Y se arrodilla ante Dios Mi yo, mi yo, mi yo Yo, mi yo Yo, mi yo, mi yo Gracias por ver el video.